Informarle a todos los vecinos, porque como decís vos, todos se estarán preguntando qué pasa en la plaza, viendo estas máquinas, estos pozos que se hacen, pero esto es parte de un plan de obra que tiene la cooperativa, donde ya tiene las autorizaciones en distintas plazas para hacer este tipo de obras, que son cables subterráneos y sus estaciones que van bajo tierra para sacar las aéreas que están, pero en ese caso, para explicar técnicamente las obras que se están realizando, Néstor le va a explicar qué es lo que se está haciendo ahora en este momento y cosas que por ahí se van a hacer en el futuro también. Néstor Martelli. Sí, buen día. Bueno, seguimos con este plan de tratar de ampliar las instalaciones de distribución de energía en Salto, sigue creciendo la ciudad en el consumo de energía, por suerte, así que estamos instalando subestaciones transformadoras subterráneas, es un plan que tiene el objetivo de instalar 10 subestaciones transformadoras en distintos espacios públicos de la ciudad, esta ya es la tercera que tenemos, tenemos una en la Plaza del Agua, otra en el Parque de la Diagonal y esta sería la tercera. Bueno, como dije, el objetivo es llegar a 10 por lo menos en los próximos 7 u 8 años, obviamente los costos son gigantescos, por lo que vamos a... Se iba a preguntar, es un costo bastante abultado. Los costos son importantísimos, por eso es que no vamos más rápido tal como quisiéramos. Después no solamente se enterra la subestación transformadora, sino después hay que alimentarla con cable subterráneo de media tensión. Bueno, lo que está haciendo en este momento la tunelera dirigida es pasar el cable subterráneo de media tensión, va a seguir una traza desde Mitre y Alvear hasta aquí, el cantero de la plaza, donde va a estar el transformador instalado, sigue hasta Moreno y Sarmiento, después hace un circuito, para cerrar un circuito de alimentación dual que va a tener esta subestación, va a seguir hasta Moreno y Balcarce, luego hasta Balcarce y Arredondo, y vuelve hasta Arredondo y Sarmiento. Ese tramo más o menos son 900 metros. Se suma a los 2.100 metros que estamos terminando de habilitar ahora, que se hicieron sobre calle Alcini y Pueyrredón. Así que bueno, este año en este sentido fue fructífero, porque instalamos 3.000 metros de cable subterráneo de media tensión y dos grandes subestaciones en plazas. Para que la gente por ahí se informe un poquito más, ¿esto le da un poco más de seguridad también al vecino? Sí, seguramente. La seguridad de este sistema son celdas que son antiexplosivas, no tienen contacto con nada, o sea que se abre un interruptor, abre ahí adentro, queda todo contenido en ese ambiente, y nada que ver con las subestaciones aéreas, donde todo el mundo las puede ver y tiene algún tipo de riesgo. Estas son totalmente seguras. Y la ventaja que tiene es que permite sucesivos cambios de transformadores, ampliando hasta 1.000 KVA por cada punto de transformación. Para que tengan idea, hoy el transformador instalado más grande que tenemos es de 500 KVA. Estos puntos permitirían duplicar cualquiera de los puntos de transformación que tenemos actualmente, al más grande de los que tenemos actualmente. Un gran esfuerzo económico y del personal que tiene que hacer todos los proyectos, de la parte técnica y todo eso, que es muy importante también que los vecinos, y en realidad todos son socios de la cooperativa también, el esfuerzo que se hace para mejorar la calidad de servicio que estamos brindando. Y también, que bueno, que se tienen que ir acostumbrando a que, bueno, de vez en cuando van a ver estas cosas en distintas plazas y que se trata de este tema. Igualmente, con un gran esfuerzo se puede seguir avanzando, así que estamos muy contentos con ese tema, y espero que a la comunidad también le pase lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!